Bienvenidos a la información exclusivo Cable Noticias, obtuvimos detalles del informe elaborado por expertos colombianos sobre el accidente del avión que transportaba al equipo chapecoense, que fue enviado hace pocos minutos a los cinco países encargados de la investigación. ¿Qué revela el informe? Paula Andrea Valencia nos va a contar. Muy buenas tardes, investigadores de la tragedia aérea del chapecoense contaron en Cable Noticias que ya está listo el informe final de esta investigación. Allí se pudo establecer que habría sido directamente las directivas de la aerolínea La Mía las que habrían perpetrado esta tragedia aérea desde su escritorio en Bolivia. Pues en el informe se da cuenta que esta aerolínea jugaba prácticamente a un tipo de ruleta rusa donde arriesgaban sus vuelos, obligándolos a cumplir con unos trayectos determinados con una cantidad muy baja de combustible. Además, también quedó en evidencia la falta de competencia, de vigilancia y de control por parte de las autoridades aéreas competentes. La Mía arriesgaba la vida de sus tripulantes y pasajeros al realizar trayectos con una cantidad de combustible mucho menor a la requerida. Así lo aseguraron investigadores de la tragedia aérea ocurrida el 28 de noviembre de 2016 en Antioquia. Aseguran además que lo que hacían era jugar una clase de ruleta rusa. De lo que sí se ha podido evidenciar allí es que esta compañía tenía una política que si bien escrita decía que cumplía con la regulación, operacionalmente hacía lo contrario. Entonces a eso me refería hace un rato cuando hablábamos de ese juego de la ruleta rusa, que hicieron varios vuelos donde nunca aplicaron su política de combustible como era. Es decir, que es un tema organizacional, es decir, creado desde un escritorio porque los mismos, digamos, auditores, gerentes y su personal administrativo permitía que la operación se hiciera de esta manera. Estas irregularidades no se habrían frenado a tiempo por falta de control por parte de las autoridades aéreas competentes, donde era la misma aerolínea a la que prácticamente se autovigilaba. Precisamente hoy, un año después del accidente, el informe final de lo ocurrido fue enviado a Bolivia, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia, quienes encabezan la investigación. En este momento se encuentra en revisión de los estados que son parte de la investigación y ya dado ese paso, pues se puede sacar adelante el tema del Consejo de Seguridad para poderlo validar y poderlo publicar. Normalmente lo que viene acompañado del informe final son recomendaciones, para algunos estados son obligatorias, para otros estados no. En el caso de Colombia, las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Se espera que en enero de 2018 esté listo y sellado el documento final que incluye importantes recomendaciones que se tendrán que cumplir. Paula Andrea, Valencia, Cable Noticias. Estos requerimientos no solamente están relacionados con la cadena de errores fatales que se han identificado en este accidente fatal que concluyó en la muerte de 71 personas, sino que también con las fallas que se han identificado en la parte aeronáutica, pero también de operaciones en Colombia y en Bolivia. Desde el norte de la ciudad de Bogotá, Paula Andrea, Valencia, Cable Noticias. Bien, Paula, muchas gracias. Un año de la tragedia. Hoy recordamos a las 71 víctimas del accidente aéreo del Chapecoense. Según la investigación, el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, pero aún así los pilotos decidieron no hacer escalas para abastecer. Esta es la crónica del vuelo mortal. Un vuelo sin final. Ninguno de los 68 pasajeros y nueve tripulantes de la aeronave J-85 se imaginaban que a 20 minutos de aterrizar en la capital del departamento de Antioquia terminaría con una sola palabra. El vuelo 29.33 de la línea bolivariana La Mía era un charter internacional que partió desde el aeropuerto Viru Viru en Bolivia con rumbo al aeropuerto internacional José María Córdoba de Medellín. El accidente se registró aproximadamente a las 10 de la noche. Entre los pasajeros se encontraba el equipo de fútbol brasileño chapecoense. Que estaba en camino para jugar la final de la Copa Suramericana 2016 frente al Atlético Nacional. Seis personas sobrevivieron al accidente. Una alarma notificaría al piloto que tenía un máximo de 20 minutos de combustible restante. No era la primera vez que esta línea aérea volaba con el combustible justo para la autonomía de vuelo. Lo que no alcanzaron a calcular esta vez es que tendrían más vuelos previos a su aterrizaje, obligándolos a sobrevolar, estar más tiempo en el aire, con menos combustible. El piloto no declaró la emergencia, lo que activaría los protocolos para darles prioridad. Supongo que como él estaba con su inconveniente a bordo, con su fallo de instrumentos a bordo, estaba muy encabinado. Él omite las... hace caso omiso de las instrucciones que le doy, las del control. E inicia el descenso y entonces pues ahí es donde yo tengo que tomar decisiones muy rápidas con respecto a las otras aeronaves que las tenía muy cerca y por debajo de él. Dos minutos después, el controlador de Medellín autorizó el vuelo a continuar el descenso hasta dirigirse a lo que se conoce como área de espera, a unos 30 kilómetros del umbral de la pista 1 del aeropuerto de Medellín. La falla total eléctrica se da como causa de la nueva generación de energía por parte de los motores. Los motores de la aeronave son las fuentes de energía de las aeronaves. Adicionalmente, esta aeronave contaba con una APU, pero como la aeronave se quedó sin combustible, no tenía cómo operar la APU. Las investigaciones sobre el accidente aéreo de Río Negro, Antioquia, están dejando al descubierto no solo una posible falla humana de la tripulación, sino además varios interrogantes e irregularidades en torno a la Línea Aérea Merideña Internacional de Aviación, dueña del aparato accidentado. Un año después, los familiares de las víctimas no han recibido las indemnizaciones correspondientes. Las respuestas de responsabilidades y de riesgos aéreos que corren aerolíneas y que desconocen los pasajeros quedaron expuestos en esta tragedia. También las irregularidades existentes desde tierra, cuando se avalan planes de vuelo sin contar con las previsiones de combustibles suficientes. El accidente de la mía era una muerte anunciada. Mauricio Cabal, Cable Noticias. Por este caso, fueron detenidos el director de la mía y el ex supervisor de tránsito aéreo en Santa Cruz, mientras que el director de operaciones de la aerolínea, Marco Antonio Rocha, huyó y se refugió en Brasil. La justicia boliviana dispuso ampliar por otros seis meses el plazo para las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público del País Andi. El vuelo 29.33 de la aerolínea Lamia partió de Santa Cruz de la Sierra rumbo a Medellín para el encuentro deportivo con Atlético Nacional. Pero el equipo nunca llegó a su destino. Las alarmas se activaron al interior de la aeronave por la falta de combustible. Los motores se fueron apagando y el avión perdió su rumbo. A 230 kilómetros por hora y a 17 kilómetros de su destino, cuando el reloj marcaba las 9.58 de la noche de ese 28 de noviembre del 2016, la cola del avión que volaba sin reactores impactó contra el Cerro Gordo en el municipio de La Unión, en Antioquia, muy cerca del aeropuerto José María Córdoba, produciéndose la tragedia en la que de 77 personas que viajaban entre tripulación, periodistas y delegación deportiva, 71 murieron y solo 6 se salvaron milagrosamente. Los primeros en ser detenidos fueron el gerente de Lamia y el director de DGAC, equivalente en Bolivia a la aerocivil colombiana, quienes además resultaron ser padre e hijo, pero seis meses después se les revocó la medida y se les impuso detención domiciliaria. Aunque aún no se conoce el informe final de la investigación, se identificaron una serie de errores fatales. El avión no era de las personas que aparecían en el contrato. El avión salió de Santa Cruz sin los permisos pertinentes. El avión debió abastecerse de combustible en la ciudad de Bogotá. Hubo problemas de planeamiento. El certificado de Lamia era ilegal. No hubo controles de seguridad por parte de las autoridades. El piloto no declaró la emergencia, solo pidió prioridad cuando le quedaban menos de cinco minutos de gasolina. A un año del accidente, las investigaciones siguen su curso y los homenajes en memoria a las 71 personas fallecidas continúan, especialmente en Brasil. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.